Voy a cantar un perdido, voy a hacer el friato triste Tómate la judicial, no lo quisiera decir Que no te voy a olvidar lo que está yo, no te voy a olvidar Llegar a nadie o algo, síndame la maldición Porque Dios les cambió, contra el velaje de la ciudad Pague el friato más guía, pues sin poder de la guerra El mes por la mañana, el friato en silla sin llevar Tú le dijo a su familia, ya no le fue la persona Se fue el friato más guía, se fue el friato más guía No hay canción a la camioneta Me dejó el friato más guía, me dejó el friato más guía Le hicieron varios disparos, ya no se llevó a la cuna Le quitaron siniestro, y luego la puñalada Toda la gente decía, no lo podemos creer No hay alma toda, que es mí No hay poder ser definido Un otro de todo el truco, no doy nada más Vuela y vuela, palomita Venga y dile adiós al Cristo El pueblo siempre te quiere Aunque tú no estás aquí Porque fuiste un rame, bueno, orgullo Venga y guadir Ahora, pues es valiente